El mensaje que te tienen para ti esta semana Los Ángeles, signo de Leo, es que te entregues y te liberes, entrégate de la manera más adecuada a cada uno de los puntos que a ti te agraden, en el trabajo, en la casa, con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, con tu pareja entrégate al 100% a lo que tú haces, a lo que se te ha encomendado en tu trabajo a esa pasión que tú sientes por hacer las cosas, para que tengas esa liberación para que lo hagas con gusto y no sea una carga, mientras más te liberes también de todas esas situaciones tóxicas, de todas esas situaciones que no te convengan en tu vida para tu estado de ánimo, vas a sentir una gran liberación, todo lo que no te parezca háblalo, externalo de la mejor manera, antes de omitir tu opinión, pídele al ángel de la entrega y de la liberación que ponga en ti esas palabras que vas a externar hacia los demás, para que no los ofendas o no los hieras en sus emociones y entonces todo lo que tú expreses o externes sea aceptado y bien recibido, de la manera en la que tú te entregues a la vida vas a tener esa, esa, vas a zafarte de toda esa carga energética que no es tan conveniente, de todo ese estrés, de todo ese enojo, melancolía, tristeza, lo vas a ir sacando en la manera en la que tú te entregues a la vida, te entregues a lo que te gusta y a lo que te apasiona, también te dice que para esta semana vienen nuevos comienzos, esos nuevos comienzos son aperturas de caminos que los ángeles te han limpiado, que los ángeles te han acomodado para que tengas éxito, prosperidad y buena fortuna para esta semana, signo de Leo, tú que eres una persona muy exitosa, pero a veces tu mismo carácter te va bloqueando o te va truncando esos caminos, en este día, en esta semana, los ángeles te abren esos caminos, esos nuevos comienzos, tienes una nueva oportunidad para comenzar a vivir, para disfrutar esta hermosa semana alejado, alejada del estrés, alejado y alejada de esas situaciones que ya no te convienen, así que dale vuelta a la página, no tengas miedo por caminar en lugares donde nunca has transitado, recuerda que Dios y los ángeles no te van a mandar a un lugar en donde tú no eres capaz de pasar, así que confía en estos nuevos comienzos, en esta nueva luz, éxito y prosperidad que traen los ángeles para ti esta semana, tú estás a un lado de tu alma gemela, estás conviviendo y compartiendo todas esas nuevas emociones, aventuras que el universo y los ángeles te han permitido vivir acompañado de esta persona, si aún no tienes a una persona a tu lado, no te preocupes porque te está hablando de los nuevos comienzos y en ello viene tu alma gemela a formar parte de tu vida, así que deja a un lado el ser estricto y aprende a vivir, aprende a recibir y agradecer lo que el universo y los ángeles traen para ti esta semana. Pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, yo te doy las gracias por haberte conectado a la energía de lanza de luz, te invito a que me sigas en mi canal de youtube, que te suscribas, comentes los videos, los compartas y le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te lleguen inmediatamente y bueno pues no te los pierdas, también te invito a que me sigas en mi página de facebook como tienda esotérica lanza de luz, así que me puedes contactar por ahí, por un inbox, si deseas una consulta personalizada, alguna asesoría espiritual, con toda confianza me pueden mandar un inbox y yo se los respondo, así que esto ha sido todo por el video de hoy, yo soy Uriel y me despido desde la energía de lanza de luz. ¡Gracias!